¡Ay, listo! ¡Eso! ¡Agarre, nomás, agarre! ¡Eso! Y para los que tienen un amor prestado, con mucha cariño para ellos. ¡Eso! ¡Cantito! 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 La muerte me gusta mi alma Te ha hecho mi esposa Como dice La noche tu te despiertes La noche ya no está Te llame a tu rostro de la tierra Y no te lo voy a decir La noche tu te despiertes La noche ya no está Te llame a tu rostro de la tierra Y no te lo voy a decir Y vamos a ver pal más arriba Solo las parejitas que están bailando Con las mitas bien bonitas Pal más arriba que suene, que suene, que suene Oigan niños a mí En el municipio anda bien Con mucho cariño Gracias amigos Ok, ok Pues no es como si de mi corazón pasará llorará y el chico hoy se le gusta brindar el corazón como dice como dice cuando se escucha con ella esta noche me ha gustado y como ella no suena esta noche cuando se escucha con ella esta noche me ha que se escucha con ella que se escucha con ella y 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 que se escucha con ella ahora ya quiero ver todos los caballeros que están bailando con tapitas de boditas quiero que me den la vueltita denme la vueltita, vueltita, vueltita entonces así lo disfrutamos porque nosotros somos el cliente de los amores y así ¡Suscríbete! 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 ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Y aquí lo vamos! ¡Sí! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Y de tu amor voy a no olvidarte 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 Los cantores de mi corazón Quería correr, quería plantarte Quería morir junto a ti, mujer Pensando que estaba con la luz de su Y en el mismo hervir a la Cuarto pedido ¡Aleí! ¡Aleí tú! Hasta que quiera, yo pude ver Y me ganaba con otro amor Y en el mismo hervir a la luz Los cantores de mi corazón Quería correr, quería morir Quería correr, quería morir junto a ti El salto que estaba con la luz de su Y me disculpirá ¡Vengan, vengan, 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 vengan Así lo vayamos ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Aleí tú! ¡Aleí tú, bailadores!